Elías González División de 74 kilos Por los Rápagos Polonia Jursa Ateros Kostetsky Por los Cóndares Rona Sánchez División de 75 kilos Por Polonia Tomás Javoisky Representante de Argentina Joaquín Língua División de 94 kilos Por Polonia Igor Jakubovsky Y por los Cóndares Daniel Alcambá Estos son los equipos Ya Contra de Argentina Los Rápagos Polonia Cuya División de 75 El espectáculo Aquí En la Federación Argentina Gracias por ver el mundo